churu chuuu ¡Saben bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales punto... ¡Uy! ¿Qué cojones es esto? No entendí de qué se trata esto ¿Eh? ¡Mirá cómo se traten! Información del juego Bueno, no la juego No entiendo nada de qué se trata este modo Es un nuevo modo que está en Fortnite pero no entendí muy bien porque aparte estaba arreglando el tema de la grabación cuando Y acá va a caer Dios y todo el mundo, ¿no? Sí, está Bien, Lucho ¿Caés en el lugar? Bien, Lucho, bien Tú no serás tonto, ¿no? Ahí hay uno Ahí cayó otro Me va a robar las armas Ya las veo venir Y yo me voy a cagar en todo No caí todavía ¿Y si caés? ¡Dale, nena! Acá tiene que haber algo Esto es de metal No lo rompo más Acá Sí, 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 sí Dame un arma Un revólver No te digo yo No te digo yo Todos están con todo Te cierro la puerta en la cara Si venís Acá, 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 acá Listo, ya está Están venís Listo ¡Ya está Listo! Nincely No me voy a quedar campeando Vení acá, cobarde ¡Boom! ¿No se rompe esto? ¿En serio? ¡Sali ahí, cobarde! ¡No te salgas de ahí, cobarde! Y acá viene otro Creo que viene otro Tenía uno por acá Había uno por acá Ya arranca el círculo Ya entendí cómo es esto Ya entendí, ya entendí Ya arran... Hay un sniper Estos están franqueando Bueno, yo me tendría que curar en realidad Mira, viene uno por acá Estamos fuera de punto Ya entendí lo que consiste Ya entendí, ya entendí Parezco retrasado ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Eh... ¿Qué es lo que viene? ¿Tanos? ¿Y esto? ¿Qué? Vamos a agarrar un coso de esto Dale, que te has tocado Te voy a buscar Sabelo ¡No! ¡Se me termina el coso! ¡No! ¡Vámonos más! Dale, bobito Volvé para tu casa Da, 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 da Este es el que estaba franqueando Estaba franqueando allá arriba Yo escuchaba un coso Bueno, estoy fuera de punto Eh... Blah, blah, blah ¿Qué hago? Es que me voy a tener que ir Vamos a agarrar un coso de esto A ver Mirá como se construyeron las bases ahí arriba ¡Qué malditos! Eso no estaba Creo que no es el juego Estos están cambiando ahí arriba Sí ¡Woohoo! Me bajé por acá No tengo sniper En realidad ya no me gusta el sniper Pero bueno Eh... ¡Gracias! El embudo, le decían, ¿no? ¿What? Puede haber una trampa ahí abajo, por eso no quiero saltar. Y había un sniper que me estaba... A ver si... Bien. Y acá... Acá hay uno, mirá. Sé que estás atrás de ese árbol. No sé qué es esto. ¡Ah, mirá lo que es esto! ¡Ah, mirá lo que es! Recién me doy cuenta. ¡Toma! ¡En tu cara! Es una base esto, no sabía. ¡Ah! No sé si está en el juego normal esto. Thanos 207. Bueno, estamos adentro del punto. Por atrás no nos pueden venir. O sea que... Bien. Vamos, bien. Los que no tengo... Bueno, no tengo un botiquín. Tampoco es algo que me estresaría. ¡Bum! A ver... Ya está por... Vamos a aguantar un poco acá. No tengo muchas balas. O sea, estoy más o menos en el Ornex. Así que... Se podrían matar un poquito entre ustedes. Así no me molestan a mí después. ¿Qué pasa? ¿No se matan entre ellos? No entiendo qué es lo que hay que hacer. ¡Ah! ¡Ya está! Es un coso. Es el malo. Mirá, 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 mirá. Está por allá. Pero también te tenés que cuidar... De los enemigos. O sea, de los demás jugadores. Yo estoy... Tengo poca vida ahora que estoy mirando, ¿no? Vamos acá. No me había dado cuenta la vida que tenía. Y vamos a cambiar esto. Acá y esto acá. Listo. O sea que... No me gusta campear. Eso no estaba. No me gusta campear, pero no me queda otra. Tendría que ver a ver si este tenía algo. Vamos a fijarnos. Me la voy a jugar. Vamos. Vamos. Venga, listo. Bueno, estamos en círculo... Qué lástima que gastes. ¡Un loot! Nunca agarré un loot. El problema es que deben haber visto donde cayó el loot. Me van a agarrar. Mirá, hasta como muere mucho. Vamos. Listo. Bueno, vamos un poquito más. 8. Eh... Hay estructuras por todos lados. Yo creo que... Acá. Vamos bien pegadito al punto. Lo que no me... La verdad que no soy muy bueno en construcciones. Entonces... Por eso estoy evitando... ¿Qué cojones? Por eso estoy evitando construir. Porque no soy nada bueno construyendo. Bueno... Eh... Mirá todos los loot que hay. No entiendo este modo. No estaría entendiendo este modo. Allá arriba debe haber gente. Obviamente. No llegan las balas. Parece que no llega nada. No llegan las balas. Parece que no llega nada. Mirá. Allá está el... Es como un... Como el monstruo ese. El de la foto parece. ¿No? No! Mierda! No! Cuarto! No! 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 Por lo menos me maté un jugador. Acá está el loco. No! No! No sé cómo es. La verdad... No estaría entendiendo. Claro. El que nos aparece arriba... Es este... Este muchacho. Que... Que bueno. Que aparentemente lo tenemos que matar. Pero aparte tenemos a los demás. A los demás jugadores. No sé. La verdad que bueno. Bueno. Cuarto solo en solitaria. Tampoco me desagrada mucho. Tres bajita. Podría ser mejor Lucho. Sí. Podría ser mejor. Pero profesionalismo. Acá no tenemos. Así que... Espero que les haya gustado. En realidad iba a ser... Iba a grabar bastante. Y bueno. Iba a hacer un resumen después. Pero bueno. No quedó mal la partida. Así que... Nosotros nos encontramos en el próximo video. Para Tutoriales. No te olviden de like. Compartir y suscribirte. Hasta la próxima.